Os avanzamos lo que se ha confirmado hoy como avance del próximo festival de Sitges, si sigues el canal ya sabes por los shorts que Hermana Muerte, la película de Paco Plaza inaugurará el festival y si no lo sabías espero que te suscribas para no perderte nada, sigo. Pero no solo de Paco Plaza vive este festival, también viene la ermita, lo nuevo de Carlota Péreda, la directora de Cerdita. También con sabor a español el retorno de Francisco Javier Gutiérrez con La Espera después de su fallida Rings. Desde Francia llega Asit de Jus Philippot, de Animal Kingdom de Thomas Kiley, que viene bajo licencia de YouPlanet, Conan de Bertrand Mandico, Vermont de Sebastián Baniec y Bansan debe morir de Stefan Gastan. Desde Malasia nos llega Tiger Stripes de Amanda Nell Ewe, que causó furor en Cannes. Desde Pakistán llegará In Flames de Zahar Khan, Omen de Rapero Balogi. In My Mother Skin de Kenneth Lee Dagatán, que viene con Folk Horror con la barbarie de la Segunda Guerra Mundial en Filipinas. Y Eat Lives Inside, que tenderá y sacudirá puentes entre Estados Unidos y la India. Más títulos. Late Night with the Devil, de Camen Canon in Colin Cairns, Sleep de Jason Yu, Riddle on Fire de Wilson Razuli, Brujería de Christopher Murray, When Devil Larks de Damian Rugna, o Club Zero de Mia Wasikowska, el nuevo y controvertido trabajo de Jessica Hausner, uno de los talentos más consolidados del cine europeo. También podremos ver Pandemonium, de Quarks, Monolith, de Matt Bessley, The Uncle, de David Kavak y Adria Madersik, Where the Devil Rounds, de John Adams, Zelda Adams y Tobey Poser, Moon Garden, de Ryan Stevens Harris, Brooklyn 45, de Ted Gilgian, Sweet Table Flesh, de Joe Lynch, o una de mis favoritas, The Roundup, No Way Out, la nueva película de Maldon Shock, la cuarta ya de esta misma saga. En cuanto a clásicos, parece ser que volvemos a encontrarnos con la ópera prima de Alex de la Iglesia en su 30 aniversario, Acción Mutante, y la polémica de Tino Brass, Caligula, esta vez en el The Ultimate Cut. En animación, llega Robot Dreams, que ya se pasó por el Festival de Cannes, Deep Sea, de Tian Xiaoping, o Four Souls of Coyote, de Aaron Gowder, y Divinity, de Eddie Alcázar y producida por Steven Sodenberg. En cuanto a docus, destaco dos, que como se me pongan a Tino las veo seguro, que es The J-Horror Virus, de Sarah Appleton y Jasper Sharp, y Kaidan, Strange Stories of Japanese Ghosts, de Yves Montmayer, las dos tratan de lo mismo, del cine de terror japonés que ha salido hace ya 20 años, nuestros cines. Y no todos son pelis sencilles, hay series. El otro lado, la nueva serie de Movistar Plus con Berto Romero y Romancero, la nueva serie de Prime Video. Pero sobre todo, la que tenemos unas ganas de ver, es esta segunda temporada de 30 monedas del gran Alex de la Iglesia. Esta segunda temporada cuenta además con la incorporación de Najwa Minri y Paul Giamatti. En cuanto a las presencias, el tema de las huelgas en Estados Unidos está siendo un poco complicado este aspecto, pero aún y así, a Sitges se vienen este año Lee Anchorage, Charles Brand, Barbara Bouquet y el gran Lamberto Abba y la gran Mary Lombard, que tanto nos ha traumatizado con las dos entregas de Cementerio de Animales o Cementerio Viviente, según seáis de Latinoamérica o de España, respectivamente. Para más información, recordaos suscribiros, darle a like, soy Sergio Castañeda, y nos vemos aquí, en el Hora de Récord, en el próximo vídeo, con mucho más Cire.